Guanta, Triniti la marca, este es KVP, Menorini presente 2015, DJ Rola, el Big Nama de Moura, el increíble Zumba Dicen que paré de tomar, que si no lo hago ella me va a negar, pero la quiere, la quiero, mano bueno mi amor es callejero Malo y bueno, malo y bueno, tu principio azul y el bad white de tu sueño, el que te acaricia y luego te gala el pelo Mami deseo que tú estés aquí Malo y bueno, malo y bueno, tu principio azul y el bad white de tu sueño, el que te acaricia y luego te jala el pelo Mami yo ando en lo que tú estés aquí No me concentro en el estudio, por eso me dicen que hago mi pistola y el que te moleste de una es que lo apago No puedo fingir, nací para ser malo, tú eres para mí y no puedes negar lo que más me gusta de ti Es cuando te llamo, sin pensarlo me dices, baby te amo Cojo las llaves del auto y voy a buscarte, me gusta tu sensualidad, el sexo es tu arte No quiero ser tan malo, echo lo que sea para poder cambiarlo Pero no puedo negarlo, mala mía pero soy bueno, mano Sé que en la cosa últimamente andan mal, dicen que tengo otra y te sientes fatal Pero eso a ti te tiene que dar igual, porque yo tengo una y eres tú mi alma y lo va La que la atención se roba, es que estar contigo me emociona Tú no te entonas, eres mi chiquita juguetona Mujeres como tú se valoran, que a pesar de todo lo malo siempre estás para mí Eres importante y lo tengo que admitir, siempre le pido a Dios que no te aleje de mí Porque si no te tengo, no voy a resistir Me dice que pare de quemar, que si no lo hago ella me va a dejar Me quiere, la quiero, más no puedo mi amor es callejero Malo y bueno, malo y bueno, tu principio azul es bad boy de tu sueño El que te acaricia y luego te gala el pelo Mami deseo que tú estés aquí Malo y bueno, malo y bueno, tu principio azul es bad boy de tu sueño El que te acaricia y luego te gala el pelo Mami deseo que tú estés aquí Cada día principal, en esta novela, juguemos al sexo y te querés la secuela Quiero ser el único alumno de tu escuela, llevarte a la galaxia, romper todas las reglas Guagua me dice que eres seria, pero en la cama no se te refleja Que solo llama, si tú me deseas, baby solo llama, si tú me deseas Estoy bueno, por como te trato y malo, porque en la cama te maltrato Mami seamos claros, cero garabatos, eh eh, cero garabatos Que voy a hacerte volar, a un viaje sin retorno A un viaje sin retorno Mami compórtate mal, como una estrella porno Como una estrella porno Dice que pare de quemar, que si no lo hago ella me va a llegar Pero me quiero, la quiero, mas no puedo, mi amor es calleguero Malo y bueno, malo y bueno, tu principio azul y el bad vibe de tu sueño El que te acaricia y luego te gala el pelo Mami deseo que tú estés aquí Malo y bueno, malo y bueno, tu principio azul y el bad vibe de tu sueño El que te acaricia y luego te gala el pelo Mami deseo que tú estés aquí Me pregunto si vendrías esta noche Cerraré la habitación, vamos al closet Colócate en tu sexy pose Quieres que te provoque hasta el fondo sin flote Agárrame, envuelve en mí, no me suelte Sin dejarme caer nuevamente Eres lo esencial suficiente Y al que le da colorido a mi ambiente Mira esa carita de inocente Que me enloquece muy rápidamente Quédate aquí, o eternamente Espero paciente, paciente Mira esa carita de inocente Que me enloquece muy rápidamente Quédate aquí, o eternamente Espero paciente, paciente Dice que pare de quemar Que si no lo hago ya me va a dejar Pero me quiere, ya quiero Más no puedo, mi amor es callequero Malo y bueno, malo y bueno Tu principio azul y el bad vibe de tu sueño El que te acariza y luego te gala el pelo Mami deseo que tú estés aquí Malo y bueno, malo y bueno Tu principio azul y el bad vibe de tu sueño El que te acariza y luego te gala el pelo Mami deseo que tú estés aquí Mi lady Fase 2 Mundo Urbano.com Rola 504 DJ Roland Lenny Guerrero El menor y Tintinti Trinity La Marca Ey Delicia Barrio Frío El Big Nango de Moura El Increíble Zumba 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 Gracias.